En el día uno, lo que estaremos tratando es los fundamentos y el pensamiento sistémico. Vamos a hablar un poco en la franja conceptual sobre principios y metodologías activas del enfoque STEM y cómo se hace esa transición de STEM hacia STEAM para poder tener muy clara la perspectiva del pensamiento sistémico. Y siempre, al final de las franjas conceptuales, vamos a tener un banco de recursos que va a ser muy útil para ver cómo refuerzo precisamente toda esta parte teórica. Pero también vamos a tener una muy buena franja práctica en donde vamos a ver hecho realidad todo eso de lo que hablamos. En este primer día, la idea es utilizar un modelador de sistemas virtual que tiene un software en el cual precisamente en línea, en el navegador, podemos modelar o desarrollar un modelo de una crisis o de un sistema y vamos a utilizar diferentes ejemplos. Vamos a ver uno acerca de un tema epidemiológico en una isla y luego vamos a estar planteando algunos acerca de política, de salud, de finanzas, de mercadeo, de tráfico. Entonces podemos estar haciendo ejemplos sobre cómo se modela esto, cómo se utiliza precisamente metodología de diseños de ingeniería y cómo se articulan disciplinas mediante una herramienta muy intuitiva que puedes utilizar con tus estudiantes. Para el día dos, vamos a estar hablando sobre la ingeniería del aprendizaje. En la franja conceptual vamos a mirar cómo es la transición de los niveles de integración de lo disciplinar hacia lo transdisciplinar, cuáles son las implicaciones de la ingeniería en este enfoque, cuáles son los criterios de eficiencia en la construcción de proyectos y al final un banco de recursos. En la franja práctica pues vamos a construir un reto estructural donde vamos a desarrollar un reto en el que van a tener que construir con materiales que ustedes van a encontrar en su casa, les vamos a dar previamente el listado de lo que tienen que tener, es algo muy sencillo, pero no solamente van a competir por la mejor construcción, la más alta, la más grande, la más bonita, sino que van a haber unos criterios de resistencia, de altura y de eficiencia en la administración de los materiales, es decir, del costo. Esa va a ser la franja práctica, el diseño estructural de una construcción. En el día número tres vamos a hablar un poco sobre la relación que existe entre gamificación y STEM como un medio y como un fin, es decir, que les voy a utilizar los videojuegos como una manera de enseñar ciertos conceptos de programación y otros o como un fin en donde yo les enseño a mis estudiantes a desarrollar también la construcción de un videojuego. Vamos a ver algunos ejemplos, unos referentes muy importantes y unos conceptos claves alrededor de la gamificación para tener un banco de recursos también muy potente sobre el cual yo pueda desarrollar experiencias de este estilo. Y nos vamos a enfocar a observar cómo funciona Minecraft Education Edition, que es una plataforma y es el videojuego número uno a nivel mundial que tiene un impacto educativo y es el videojuego más utilizado en educación. Y vamos a ver cómo se usa, qué puedo hacer, cómo lo pueden utilizar los estudiantes y lo vamos a hacer mediante un mapa colaborativo en línea. El día número cuatro vamos a ver o a estar hablando sobre robótica educativa, vamos a ver algunos conceptos básicos de robótica, vamos a ver cuál es el espectro de los tipos de robots o de plataformas que puedo utilizar en educación. Cómo se funciona la robótica para ser utilizada como un medio de aprendizaje para otras disciplinas y cómo puede ser utilizada como un fin para aprender un poco de electrónica, programación y demás. Y vemos un banco de recursos de plataformas y vamos a tener en la franja práctica un reto de solución en un entorno industrial para solucionar unos problemas y unos ejercicios con robots en una plataforma virtual. Entonces vamos a utilizar recursos digitales aquí para observar cómo podemos utilizar la robótica educativa en procesos de innovación. El último día es el más interesante de todos, a mi parecer, porque vamos a estar cerrando con broche de oro en una de las tecnologías emergentes que está cambiando la forma de ver el mundo en todas las áreas de nuestra vida. No sé si ustedes han entrado a Netflix y les aparecen las sugerencias de las películas que usted quiere ver o cuando está en YouTube, la inteligencia artificial nos está rodeando cada vez más. Entonces la idea de este día 5 es entender en qué consisten estos procesos de machine learning e inteligencia artificial en el contexto escolar en el cual nosotros podemos desarrollar proyectos STEM. ¿Cuáles son esos conceptos claves de estas dos áreas? ¿En qué consisten estas cosas tan extrañas que son las redes neuronales y cómo se entrenan? Y vamos a tener un banco de recursos que podemos utilizar con nuestros estudiantes para que en la franja práctica veamos cómo entrenar una red neuronal. Ese sería el día 5 con el cual vamos a cerrar. Y te agradecemos que consumas este material. Sabemos que te va a ser de mucha utilidad. No dudes en consultar los enlaces alrededor. Inscríbete en este curso que de verdad va a estar espectacular. Va a tener muchísimos beneficios adicionales. Esperamos verte allí.